¡Vamos con la caja! ¡Vamos a ver! ¡Yujú! ¡Payasa la tía, eh! ¡Qué vergüenza! Viene a todo el mundo aquí viéndola Y se van a hacer la piboba Bueno Vamos a abrir la cajita Con mucho cuidado Así ¡Oh, hey! Pues sí, chicos Que me estaba quedando sin ropa Y para qué voy a ir al perimar Y aparte de ninguna marca por hacerle publicidad Si puedo llevar algo mío y personalizado Como a mí me gusta Así que He pedido A esta empresa A ver si se va a sacar Esta es la empresa Esperen que se lo enfoco bien ¿Vale? Detalles infinitos ¿Vale? Les dejaré de todas formas abajo el Instagram El Facebook y todo eso La verdad que la atención ha sido Si tienes duda Yo usaba una Yo uso una Una S de la marca Rolly ¿Vale? De unisex De lo que son suéter Pullover Y todo este tipo de cosas Y la chica enseguida O el chico enseguida Me miró Me dijo que era la misma talla Porque ellos trabajan con otra empresa Aparte de Rolly Y Rolly no tenían disponible Pues bueno Me la miró enseguida sobre la marcha Y me dijo Mira Llevarías también una S Y yo le dije Mira Si no la llevo Dice No te preocupes Que no hay problema Te garantizo que llevas la S Así que bueno Me he pedido A ver si puedo ponerlo De alguna manera Que ustedes lo vean mejor ¿Vale? Voy a ponerlo Voy a poner la cámara un segundo hacia allá ¿Vale? Y se las enseño Como digo Trabajan con esta marca ¿Vale? Con JHK Viene con su etiqueta Es una pasada O sea Vienen con su etiqueta No lavar con agua caliente Lavar la prenda Al revés Y planchar Sin vapor Al revés ¿Vale? Esta es una camiseta Que me he pedido Vamos a girarla para acá Porque creo que al final Va a ser mejor así Vale Yo decidí Como personalizarla De tela transpirable ¿Vale? Como la de hacer running Y eso Y bueno Yo me la he personalizado así Con el loguito del canal La bandera de Canarias ¿Vale? La tierra tiene mucho Todo lo Supongo que toda la gente Le tirará su tierra Por X motivo Y yo Para bien y para mal Me siento afortunada De la mía Bueno El loguito del canal Y abajo El icono del YouTube Para el veranito Y bueno Más que nada También era Un contacto ¿Vale? Con esta empresa Para ver que tal La calidad El precio Calidad y precio Señores Muy buena Muy buena Vale Yo les dejaré Sus datos Y todo Esta es una sudadera Sudaderita pues Para veranito O un poquito más fría De aganecida Igual Banderita de Canarias El logo Y en la espalda Pues lo mismo El logo del canal Abajo YouTube Y con capuchita Y esta es color azul marino Que es uno de mis colores Favoritos Y después Pues la misma ¿Vale? En color negro La banderita Y bueno Vamos a ver Que tal nos queda Porque A ver Me gusta así Un poquito suelta Que no se me encojan Las mangas Que es algo Que me pone muy nerviosa Pues parece que Me queda me mea Porque no me veo ¿Vale? Parece que queda Bastante bien No se que tal se verá Por detrás El El Lo que es El logo del canal Y Y lo de YouTube Pero Bastante suave Y bastante Bastante cómoda La verdad chicos Me parece Me parece muy 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 cómoda No te quede desnuda Manolita Vale Genial Me encanta Hostia Hostia Esto no lo pedí yo Guau Que guay Chicos Mirad el detalle Que me han montado ¿Vale? Es una bolsita Es una bolsita Personalizada Con el logo del canal Y abajo pone La empresa Que es Detalles infinitos Y es una mochilita Y es una mochilita De estas Para Tipo panera De estas Para Para la playa Yungi A ver Ahí Así Pues me mola Muchas gracias A la empresa Por Por el detallito Este Que me encanta Me encanta Encima es ligerita Para todo Para cuando vamos A la playa Para el bañador Para esas cosas Geniales Genial Genial Detallazo Así que Nada chicos Miren Ya estoy hasta despeluzada ¿Han visto? Me vuelven loca ¿Eh? Espero que Les haya gustado El unboxing Y Ya saben Nos vemos la próxima ¿Han visto?